Música Mi guitarra está cansado, casahuita del camino Cazahuita del camino, mi guitarra está cansado, casahuita del camino Mi guitarra está cansado, casahuita del camino Cazahuita del camino, mañanita de borbo y salpicones de vino Mañanita de borbo y salpicones de vino Como puedo saber, que voy haciendo el camino Que voy haciendo el camino, que voy haciendo el camino Que voy haciendo el camino, que voy haciendo el camino Música Guitarra, dímelo tú, dímelo con tus sonidos Dímelo con tu sonido, dímelo tú Dímelo con tu sonido, dímelo tú Dímelo con tu sonido, porque te solabrí Cuando te brinas rocido, porque te solabrí Cuando te brinas rocido Yo soy un podiosero, que voy haciendo el camión Que voy haciendo el camión Que porque te quiero, si yo Cuando salga la luna, yo voy a verte 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 Cuando salga la luna, para no perderte Cuando salga la luna, para no perderte A mí me gusta escuchar el campeonero romero El campeonero romero, lo inventa lucha El campeonero romero, me tremece el agua Mi corazón no ciego, mi corazón no ciego cuando salga la luna, yo voy a verte Cuando salga la luna, yo voy a verte Gracias.